Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Me he venido con Manuel a ver la feria del vehículo ético de Madrid. Aquí estamos en la plaza de Colón, con un montón de vehículos interesantes. Os los vamos a intentar enseñar a nuestra manera, así desenfadadamente, ¿no? Nos vamos a reír un rato. Venga, empezamos. Y aquí tenemos el recientemente presentado Mercedes EQS, lo que sería el equivalente a un clase S, pero 100% eléctrico. Hablamos de un vehículo que tiene una batería de más de 100 kWh, más de 500 caballos de potencia y homologa más de 700 kilómetros de autonomía. Tiene una pantalla enorme, gigantesca, que es todo el salpicadero pantalla. Realmente son tres pantallas divididas, pero con un solo cristal. Y estos son lujo y detalles por todos los sitios. Muy grande, muy espacioso, muy amplio. Un coche, sobre todo, pensado para que te lleven. Tienes huecos por todos los sitios aquí debajo. Sigue teniendo algo de túnel central en la parte trasera, que ahora vamos a ver. Aquí estamos muy cómodos, muy confortables. Me voy a meter en la parte del túnel central, que como vemos tiene. Si vamos así, vamos relativamente incómodos. Si vamos así, vamos bastante cómodos. Tiene techo panorámico, pero dividido en dos partes. Una en la parte trasera y otra en la parte delantera. Y bueno, estos son lujo por todos los lados. Piel de verdad, madera de verdad, negro piano, aluminio. Al fin y al cabo, todo está en los detalles. Vamos con cosas diferentes. Intentamos enseñaros cosas diferentes siempre, ¿no? Pues aquí tenéis Baltasar. Un modelo 100% español. Del que se saben muy pocos datos técnicos, no les dicen. Es un coche concebido tanto para carretera como para circuitos. Está homologado por la FIA. Y una cosa que siempre penaliza a los eléctricos, como sabéis, es el peso de las baterías. En este caso, hablamos de 700 kilos con 1000 mN de par. ¿Os imagináis la aceleración que puede tener esto? Lo malo, como siempre, el precio. 230.000 euros más impuestos. ¿Alguien se atreve? ¿Será divertido? Bueno, y aquí tenemos una marca nueva, completamente nueva, americana, desconocida. Nadie la conoce. Esto es un Tesla Model 3. A saber cómo son estos coches, ¿eh? Seguro que dan un montón de fallos, que no tienen autonomía, que no puedes hacer con ellos viajes. Y aquí el nuevo Tesla Model Y. Que al igual que el Model 3, pues no es más que otro vehículo más de Tesla, con el culo gordo, eso sí. Y que seguro que no se puede viajar con él, que no tiene autonomía y que es carísimo. Vamos a seguir con el stand de BMW. En BMW tenemos dos coches. Uno es el iX. Este modelo iX, la gama iX, son las únicas que parten de un chasis 100% eléctrico. La diferencia entre un chasis 100% eléctrico y un chasis combinado que utilizan coches de combustión es que este chasis está pensado para ser eléctrico. Está hecho integralmente de carbono. Aquí lo veis. No hay túnel de transmisión. Desaparece todo el túnel de transmisión. Y es un coche creado para ser eléctrico desde el principio. Pantalla totalmente integrada, continuada. Estilo BMW. Muy bonito el volante. Cuadros de mandos, bastante bien integrados. Muy cómoda la postura de conducción. Una posición alta. Tipo SUV. Me encanta este coche. Este es el i4. A diferencia de la gama X, son coches que combinan el chasis eléctrico con motores de combustión. La diferencia principal, no son chasis de carbono, son chasis convencionales. Tienen un gran túnel de transmisión porque son tracción interior de las cuatro ruedas. Y tanto delante como detrás conservan los incómodos túneles que son vestigios del pasado y que tienden a desaparecer. Comparar este coche en habitabilidad con el anterior es imposible. Es un coche claramente de cuatro plazas. Es casi imposible pasar al otro lado. La verdad es que ya no estamos acostumbrados a ver estos túneles. Esto es el pasado. Los chasis nuevos, completamente planos y mucho mejor y más cómodos. Por eso un coche eléctrico siempre es más habitable y más grande que un coche de combustión. Continuamos con el resto de eléctricos. Aquí tenemos los Lexus. Lexus tiene un vehículo 100% eléctrico. El Lexus UX tiene en torno a unos 300 kilómetros de autonomía. Una batería de 47 kilovatios hora aproximadamente. Motor clásico, diseño clásico, plataforma clásica. Y el NX300 híbrido enchufable. Continuamos. Standard 4. Kuga híbrido enchufable. Y el, quizá el vehículo más interesante que tienen aquí. El Ford Mustang Mach-E. Vehículo 100% eléctrico. Que puede equipar hasta tracción integral. Y una batería de en torno a los 90, 90 y pico kilovatios hora. Con este sí se pueden recorrer casi 500 kilómetros reales. Y aquí tenemos un prototipo. El Smart Hashtag One. Recientemente presentado. Ahora con Peugeot. El 308 híbrido enchufable. Pasamos a este 2008 100% eléctrico. Y a continuación el 508 PSE. Otro vehículo híbrido enchufable. Y bueno, aquí ya tenemos en esta parte el Fiat 500 eléctrico 100% en dos colores. Aquí tenemos un Nissan Leaf que ya lo conocéis. Es la segunda generación de este vehículo eléctrico. Y por aquí tenemos el Nissan Ariya que es un SUV familiar. Recientemente presentado bastante grande y muy espacioso. Estamos con Opel. En este caso el Grandland híbrido enchufable. El Corsa 100% eléctrico. El Corsa E. Y seguido del Mokka E. Vehículo también 100% eléctrico. Seguimos ahora con Renault. Bueno, Dacia Spring. Uno de los vehículos eléctricos más económicos del mercado. Y aquí tenemos un montón de híbridos enchufables. Megane, Captur. Y pasamos a lo interesante. Twingo 100% eléctrico. El Twissi, que ya lo conocéis. Y el Zoe. El vehículo eléctrico más vendido quizás de Europa. Mini eléctrico. No se ha descubierto nada nuevo. Lleva ya tiempo. Batería pequeña, poca autonomía. Pero mucho, mucho diseño. Es un coche muy bonito, muy bonito. Aquí estamos en el stand de MG. Este en concreto es un MG EHS. Es un híbrido enchufable. Pero lo bueno que tiene MG, que también tiene vehículos 100% eléctricos. Que son vehículos con una autonomía relativamente aceptable. Unas calidades también aceptables. Y a un precio muy competitivo. Posiblemente acabe rompiendo el mercado en un momento determinado. Aquí estamos en el stand de Jeep. Con vehículos híbridos enchufables. Como el Renegade. O el Compass. Y el Rambler. Aquí tenemos Citroën. El Sub-C5 Aircross. Este caso híbrido enchufable. Para el C4 eléctrico. Y aquí esta maravilla. El AMI eléctrico 100%. Un coche pequeñito, compacto. Pensado sobre todo para uso urbano. Curioso de este vehículo. Esta puerta se abre por este lado. Y la puerta del conductor se abre al revés. Se abre de aquel lado. Tiene un trozo aquí para agarrarse y tirar. Y... Bueno, súper incómodo. Todo plástico. Y además plástico duro. No sé, José. Tú que estás aquí conmigo. ¿Qué opinas de esto? Porque... Pues mira. Podemos juntitos, ¿no? Ya te digo, ¿eh? Pues todo plástico. El asiento... Es muy plástico. ¿Sabes a qué me recuerda? A las barcazas de pedales de la playa. Eso sí, aquí hay sitio para ocurrir, ¿eh? Sí, sí. Pues hay que llevar bolsos y maletas. ¿Sue en agua esto esto? Todo plástico. Bueno, por lo que vale. Sí. A ver si sales. Nos compramos uno para hacer vídeos. Venga. Imaginaos a ir aquí 300 kilómetros. Así juntitos. Seguimos. Range Rover con su nuevo Evoque. Y el más interesante, el Jaguar I-Pace, que todos conocemos. Lleva ya unos cuantos años en el mercado. Vehículo 100% eléctrico. Carrocería tipo SUV. Bueno, pues esto ha sido nuestro repaso al vehículo eléctrico de Madrid. Plaza de Colón. Estarán sábado y domingo. ¿Y con qué te quedas, Manuel? Pues ha habido dos coches que me han gustado muchísimo. Uno es el Mercedes EQS, que es todo lujo, es un cochazo. Y otro sería el BMW, pero no sabría cuál decir los cuáles. Si el 100% eléctrico construido como eléctrico o el 100% eléctrico, pero que deriva de una carrocería más tradicional de un vehículo de combustión. ¿Y tú, José? Yo me quedo con el BMW iX4. El iX4, ¿no? Claramente. Mercedes está fuera de precio. Totalmente. Y el iX4 tiene buena batería. Está concebido para ser eléctrico. Y una batería de más de 100 kWh. Eso es mucha autonomía, ¿verdad? Sí. Es una pasada. A ver si no se columpian con los precios y podemos ver mucho iX4 por el camino. Ojalá. Pues nada, nos vemos pronto. Darle a la campanita, al like y a todos los que no. Sí, sí. Tanto al vídeo, tanto al canal de Manuel como al mío, ¿eh? Venga, nos vemos. Saludos, hasta luego. Saludos. ¡Gracias! Saludos. ¡Gracias!